¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se comporta así? Quizá es su fantasía. Venganza. Odio hacia las mujeres. No puedes huir de él. ¿Sabes que es un hombre muy peligroso? ¿Por qué cortarles los labios? Atributos de feminidad. Son trofeos. ¿Los coleccionan? Si no colaboro en la investigación, me volveré loca. No serás de nadie más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!